I was living like a homeless, starving like a homeless, suffering like a homeless Una luz a mi me dijo que no sea malo pa' que no esté triste Y que siga lo bueno y que siga pa'lante echando raíces Dios bendiga a mi mamá por darme la vida y conmigo reírse Esa luz a mi me dijo que no sea malo pa' que no esté triste Acuérdate esta vaina metetelo en la cabeza, el fucking maniga dueño de toda tu empresa Sin hacerte daño papi te robamos la gaveta, en la mente tenemos literatura bien fresca Ayudamos a los que no tienen cabeza y si es necesario nos metemos aquí en la empresa No somos maleantes ni de esa, ni andamos falturando esa Una luz a mi me dijo que no sea malo pa' que no esté triste Y que siga lo bueno y que siga pa'lante echando raíces Oye, una luz a mi me dijo que no sea malo pa' que no esté triste Y que siga lo bueno y que siga pa'lante echando raíces Yo siempre andé en lo malo y mírame ahora Yo siempre andé en lo malo y se arregló mi vida sola Mi padre siempre dijo, ándate con cuidado Mi madre siempre dijo, échate pa' un lado La calle me llamaba y yo contesté La calle me llamaba y yo la escuché Errores cometí una y otra vez Y yo sigo corriendo y huyendo del ayer Una luz a mi me dijo que no sea malo pa' que no esté triste Y que siga lo bueno y que siga pa'lante echando raíces Una luz a mi me dijo que no sea malo pa' que no esté triste Y que siga lo bueno y que siga pa'lante echando raíces Abajo cero, abajo cero Saliendo del barrio, espíritu brero No titubeo si veo que hay oro Yo lo multiplico con los picos y todo Real G's on the road VIP's only with my bro Sabe como bien, bien, suave como miel, ven Eh, producto propio Cristalizado durante años Ahora sí que sí, subiendo peldaños Ahora sí que sí, manito, no engaño Let me roll in, tranquilo, coño I was living like a homeless Стar a me like a homeless Suffering like a homeless Jumping like a homeless Una luz a mi me dijo que no sea malo pa' que no esté triste Y que siga lo bueno y que siga pa'lante echando raíces Una luz a mi me dijo que no sea malo pa' que no esté triste Y que siga lo bueno y que siga pa'lante echando raíces ¡Suscríbete!